Voy saliendo del gym y me quedé pensando que por poco no vengo por mi mentalidad de antes porque yo normalmente me organizo y casi siempre vengo a las mañanas, va a tardar a mediodía pero hoy está de vacaciones mi hija, entonces pues cositas, las que son mamás no entenderán de que de repente, no sé, se despertó, que el desayuno, que andar haciendo esto y luego tenía trabajo y luego tenía mi mentoría con Yados a las 10, entonces me organicé mal por así decirlo o no mal, pero a lo que voy, a veces nos organizamos de tal manera que si ya no lo hacemos como en ese momento ya no lo hacemos en todo el día. En serio, antes se hubiera dicho, no, pues ya se me hizo tarde, ya no alcancé y si no es en el transcurso de tal hora a tal hora, ya no fui. O como autosaboteo de que es que no lo hice a la hora que lo tenía planeado, ya no lo hice. Y de hecho, yo soy muy así, creo que también tiene que ver porque soy tauro, descendente virgo, entonces soy como un poco cuadrada y si me organizo de tal manera y al final cuando me organicé ya no pude hacerlo, es como que, pues ya no lo hice. Y luego nos quedamos con esa culpa de, pues no alcancé y en el fondo te sientes mal de no hacerlo pero a lo que voy es de que no siempre tiene que ser así. A veces nos saboteamos y somos muy duros con nosotros mismos, pero como ahorita dije, ok, está bien, ya no alcancé a ir a la mañana a la hora que normalmente vengo, entonces voy al trabajo, atiendo a las dos citas que tenía, me voy en ropa deportiva y de ahí me voy, aunque sea en la tarde, en un horario que no acostumbro a venir, pero lo voy a hacer. Igual también en otras cosas, como por ejemplo cuando te pones el hábito de la lectura y que dices voy a leer todos los días en la mañana. Yo normalmente leo diario y normalmente lo hago por la mañana, pero si hay veces que me salen otras cosas y si no alcancé a leer tal cual en la mañana, pues lo llevo en la tarde. El chiste es hacerlo. Entonces no te sabotees o te sientas culpable de que si no lo hiciste a la hora que pensabas, estoy viendo mi sueño, ya lo dejes de hacer. Tienes todo el día. Porque si ustedes son como yo era antes de que ya no fui a la hora que dije o a la hora que quería, ya no lo hacen. Realmente reconsidérenlo. Tienen todo el día y pueden buscar otro tiempo o no sé, aunque sea un poquito y realmente cumplir con eso que quieren hacer y no dejarse autosabotear de que no salió a la hora que querían. Porque bien hoy yo pude decir, no, pues ya ni modo. Voy mañana y no es el chiste y me hubiera quedado con esa culpa o con ese sentimiento de que no alcancé a hacer lo que quería hacer y ya me saboteé todo el día. Entonces, no, realmente inténtenlo y cumplan con ustedes aunque sea un poquito y se van a sentir súper diferente porque en serio uno se queda con una culpa y la culpa es de las vibraciones más bajas que hay. Y no me refiero nada más en lo del gimnasio, sino que esto me pasó a mí ahorita y venía pensando en eso, de que por poco no vengo, pero eso es para todo, para todo, para todo. De que a veces tienes ganas de, no sé, no se me ocurre nada más que la lectura o quieres hacer algo tú y al final dices mañana, mañana porque ya no alcancé, ya no alcancé. Y realmente no es de que no alcances, es de que si te buscas el tiempo, puedes alcanzar. Así, ya sea estudiar, practicar algo, lo que sea. Entonces, a veces somos como muy de que si no me sale a la hora que quiero, ya no lo hice. Entonces, no hay que ser así con nosotros mismos, hay que ser un poquito más flexibles.